Si Dios baja el video Me tienes que escuchar por el ruido, a ver A ver, a ver si Estamos a punto de pasar por el puente Que se cayó hace tiempo Bueno, a ver si lo podemos ver ahorita A ver si lo alcanzamos, a ver A ver A ver A ver si lo vamos a alcanzar a ver Este es el puente Puedes bajar Puedes bajar Puedo bajarme Si, lo que Y le tomas una perrona No, que tienes cuidado con las motos Como se llama el puente A ver A ver A ver amigos, este es el puente A ver, voy a empezar primero Con precaución porque esta feo A ver, este es el puente que se cayó hace tiempo Miren Al parecer la historia cuenta que este puente se cayó Cuando iban pasando varios carros Y se desboronó, se fue para abajo Se fue para abajo el puente Se cayó, hubo mucha gente muerta No se como se llama, mas adelante vamos a ver Si encontramos como se llama este puente Vamos a pasar por el Pero ahorita como vemos Hay fila de carros Ya vamos a pasar Ok, ya vamos a pasar Ok, ya vamos a pasar Su puta No, no se si da miedo ese pichu No Si aguanto un trailer Si aguanto la camueta Si Ok Bueno A ver No se como se llama el puente Pero Todavía creo que esta en reparación La pena lo estan Acabando de arreglar Si Puente de Capala Algo asi Ok, vamos a pasar Vean Vean Todavía mira Si se alcanza a ver en el video Este Este soporte que tiene el puente en las orillas Esta oxidado Esta feo pues No, no esta, no es reciente Esta nuevo Se ven golpes Y ahorita por la reparación pues Tienen que esperar los carros Que pasen uno tras otro A ver como se llama Puente Calapa Se llama Se llama Puente Calapa Vamos a investigar mas adelante Que, cuando se cayo Mas o menos Cuantos muertos hubo Si alguien sabe Puede dejarlo en los comentarios Está feo pasarlo Da miedo eh Da miedo Ok, bueno Ese puente esta muy bueno Como para aquellos que Han visto esa película De Destino Final No se si la han visto Donde Van pasando un puente Y se comienza a deshacer A romperse Aquellos que han visto esa película No les sugiero que pasen por este puente Si, da un poquito de miedo pasar por el Y mas por la historia que Que pasó Que se cayo el puente Pues mucho mas miedo da Entonces Hay que tener un poquito de precaución Cuando vengan a esta parte De De El tramo Oaxaca Tehuacán Más o menos Hay que tener un poquito de precaución Las carreteras como siempre Siempre ha sido Y es peligrosa Así que siempre manejen con precaución Amigos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento